Chichiera mía Chichiera mía Y goza de nosotros Al son del simple hilo Mirando que goza mi son Mirando que goza mi son Ven si llena por favor Ven si llena por favor Por favor Dijeron a Juan Ramón Imagina lo ver más Dijeron a Juan Ramón Imagina lo ver más Elías un gano rojo Con el manchete y la mano Ven si llena por favor Por favor Ven si llena por favor Al son del triple hilo Sinceridad 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 Onde es Sinceridad Mira Sinceridad 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 Caballón Sinceridad No Sinceridad Mira Sinceridad Sinceridad Caballón Caballón Ven si llena por favor Ven si llena por favor Por favor Ten En Hay 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 Tienes que tomar una sopa en el pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa en el pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa en el pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar Tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar 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 Tienes que tomar